Hola mis queridos amantes del placer, soy la sexóloga Anil Martínez y en este vídeo quiero que aprendas cómo es que se mide un pene correctamente. Pero como siempre no olvides seguirnos en Instagram, darnos like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de nuevos vídeos de romanticismo, de parejas, de erotismo, de placer y muchísimo más. El tamaño del pene sí que puede crearle algún tipo de ansiedad a las personas con pene y dicen es que no sé cuánto mide, cuánto debería medir, cómo le gusta a las personas y bueno de este tema hablo más en mi vídeo sobre el tamaño del pene que lo puedes ver en nuestro canal de ViveSex. Y pues sé que has venido para conocer cómo es que realmente se mide así que te voy a dar los pasos a seguir para que midas correctamente tu amiguito. Vas a comenzar poniendo la regla o el medidor en la base del hueso púbico. Aquí vas a empujar aquella grasita o cualquier rello púbico que pueda estar de por medio y lo vas a colocar en la base de lado, no abajo ni arriba, siempre de lado. Ahora con la línea recta a lo largo del pene vas a llegar hasta la punta y ya tienes la medida concreta del pene porque se mide a lo largo y no se mide en la parte superior o posterior porque la parte superior tiende a ser más corta y la parte posterior tiende a ser más larga. ¿Por qué? Porque al tener los testículos en el medio pues puede que juguemos con la medida insertando, moviendo y esto no realmente nos da el tamaño exacto del pene. Para una medida más precisa del pene se recomienda que el pene esté completamente erecto o sea para esto pues puedes que estés en estado de excitación y que todo ese pene esté completamente erecto y lleno de sangre. Para medir la circunferencia del pene es muy sencillo, solamente tienes que envolver el pene con lo que es la cinta de medir para tener lo que es la circunferencia. Recuerda que para tener una medida más precisa de la circunferencia dejas a un lado la regla y utilices una cinta métrica. Y bueno espero que te haya gustado este vídeo, que tengas mucha suerte viviendo el pene y recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal de youtube para que no te pierdas de nuevos vídeos semanales. Y no olvides hacer el amor y también la guerra. ¡Hasta la próxima!